Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Vamos a sacar el video en las puertas y caballos, ¿cómo ven? Ah, está bien. ¿Está bien? ¿Saludos a quiénes de allá de Estados Unidos? No, pues ahora tengo unos hermanos. ¿Cómo se llaman? Nos llaman Rafa y otro Narciso. ¿Narciso? Bueno, ¿están en dónde ellos? Aquí en Texas. ¿En Texas? Ah, les mandamos saludos. Y miren, aquí está su... ¿Usted cómo es lo que se llama? Don Saúl, miren nomás. La chinga del rancho de todos los días, oiga. ¿Usted sale a qué horas? Ahorita son como las nueve y media. ¿Y regresa? Como a las seis. ¿Todos los días? Ándale, miren nomás, ¿eh? Todos los días, ¿eh? ¿Usted se avienta cuánto? Pues casi... ¿Qué vienen siendo? ¿10 horas? Sí, 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 10 horas. ¿Esa es la vida en el rancho nomás, oiga? Sí. Oiga, y lo bueno es que no hay tierra, tanta tierra. Ahorita se vino este, fresquecito. ¿Está con ganas, verdad? ¿No está bueno, don Saúl, oiga? Sí. ¿Está bueno, Dios lo bendiga mucho? Dale, igual. Ándale. Y miren nomás, vamos a adelantarnos. Estás que hago un largo camino por allá hasta Plutarco y las calles. Y miren nomás, ¿eh? Y registradas todas, miren sus aretes y todo. ¿Quién estaba haciendo el baño? Mira. Mira, vamos a ver la vaca lechera. La vaca lechera, la chiva lechera. Miren nomás. Miren. Ya todas, ¿sabes el camino? Y todas tus aretitos y todo, ¿eh? 120 casi más que todo ahí. Esta historia merece unas letras, pues su vida es de gran trayectoria. Pues aquí estamos, miren nomás, Haciendas, por aquí todo este camino, lo que es de Mamaleona hasta por allá, Plutarco, Elias Calles. Y bueno, está fresco, está frío por acá. Muy contento de estar por acá. Ya vamos a la inauguración de un lienzo por ahí. Donde va a haber una cabalgata, una comida, por ahí también, lo que es la inauguración del lienzo. Unas montas y posteriormente un bailecito por ahí que se va a poner para la gente. Y pues contento de que las traiciones no mueran. Ahora sí por ahí, ahora sí agradecidos por llevar las cámaras, puertas y caballos. Ahora sí que hasta Plutarco, Elias Calles de Gustamal, Tamaulipas. Dios los bendiga mucho. Ya re porque se alcanza. De este lado, de este lado, de este lado, de este lado y de este lado hasta el otro. Aquí vamos, miren nomás. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos. A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango. Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna, humilde y sencillo, honrado y trabajador. ¿Miren cuánto ha hecho yo ese día? Sí, sí, sí. Aquí no tiene que hacer nada de chiquito. Miren nomás, aquí más. Raíces no la penan, ni rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan. Con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Ya re porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos. Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. ¡Eso, chingaos! ¡Ah, no! Ahí va, ahí va. ¡Mi pinche conocido no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, toro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El sombrero cabrona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquiel, el mío! Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz. Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz. Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y puro Capitanes DC. Pues ya estamos a punto de arrancar esta bonita cabalgata Que por aquí, bueno, se va a inaugurar un lienzo de charro En Brutarco, Elías Calles, aquí de Bustamante, Tamaulipas Ahora sí agradeciendo por ahí también Ahora sí que a la alcaldesa Brisa Verber Por traer espuelas y caballos Y pues ahorita va a hacer lo que es la cabalgata Va a ver música con sus compaditos, ahora sí, Adrián Y sus teclados Y por ahí, bueno, salvamos siempre a Bustamante Ahora sí que la raza aquí Que siempre para cuidar el orden Y también ahora sí que Pues vamos acá con la raza de caballo Ahora sí que va a hacer el lienzo Que se va a inaugurar Después puede haber unas montas Por ahí posteriormente sigue lo que es este ¿Cómo se llama? Así que puse el coleadero Bueno, no sé si va a haber coleadero Creo que se va a haber coleadero Este jaripeo Y posteriormente por ahí lo que es un baile con El Ángel del Corrido Así que se va a poner bueno Traza para que se vayan preparando Para pistear a gusto Hoy es martes Pero para mí siempre es sábado, sábado, sábado Aquí estamos desde la mera sierra Acá Bustamante, Tamaulipas Ya vamos para el elegido Brutarco Brutarco Elías Callez Miren nomás Acá la raza ya Alistando ¿Ya listo compadre? Listo ¿Estás listo compadre? Todo compadre Caminado un rato Andile pues ¿Puedo arrasar el? Caracol Caracol Comparita pasamos por ahí Ahora sí que Pues ahí nos topamos Que pasamos por aquí ahorita ¿Comparre listo? Listo Listo Todo es todo Ya van a arrasar el caracol Miren compadre Y ahorita van a acompañar acá A mí me viene la señora Marisela Por ahí Muchas gracias por Por acá les vamos a las puertas y caballos La raza del caracol También raza que viene acá de Brutarco De Bustamante Pues voy a la raza aquí de Bustamante ¿Eh? Y traen café mis compadres No pueden ir Tenían que traer café mis compadres Ahí No está bueno Ya vienen ahorita los caballos Ahí se van a juntar Y ya les seguimos dando Para llegar ahorita a lo que es allá Alienzo Charro Brutarco Elías Calles Acá de Bustamante Tamaulipas Aquí en el ejido Brutarco Elías Calles De Bustamante Tamaulipas Ahí vienen más racillas Miren Miren nomás ¿De dónde compadre? ¿De dónde? La joya La joya Miren nomás Aquí cerquita miren Puro chavalón ¿Eh? Eso compadre Puro chavalón Miren 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, qué va, qué! Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de buen caballo Y las zancas de una dama El lomo de buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Ya nada más, ya si arrancamos esta bonita cabalgata ¿Cómo se llama, cómo se llama? San Juditas San Juditas, mira, el caballo de San Juditas Al puro tiro Ya nada más Ya ahí viene la cabalgata encabezando ahí La señora Marisela Rodríguez Y la gente de a caballo De La Joya De Caracol De acá de Plutarco De Elías Calles De Bustamante De Tule Bueno Aquí nos vamos Con mi comparito Adrián Y sus teclas Bueno, en versión fara-fara Porra, nenén, nenén El postre de una montura Y que me usara una dama Y así ya después de morir Pero mi alma reclama El cuáles de mi dormición Y lo murió un buen caballo El asalto de una dama Ya nos vamos Ya empezamos Cuando me muera quisiera Que por mí puedo forrar El postre de una montura Y que me usara una dama Y así ya después de morir Y el cielo mi alma reclama Y que no se pierdan las tradiciones Oiga Y vamos Y vamos A la inauguración de Eliezo Charre Tarco Elías Calles De Bustamante Namoblipas Aquí encabezando La señora Marisela Que agradecemos Bueno, así que Bien aquí A la alcaldesa Brisa Berberto Por todas las cámaras Y caballos Y miren Tanta gente Que se dio esta cita También aquí En los caballos Me ando cayendo Pero no me callen Quiero más Cuento el recuerdo Música Fara Fara Inaguración de un lienzo Y que ojalá Se inauguren más lienzos Más lienzos Charros Para que la tradición mexicana Nunca muera Agradeciendo por aquí Miren Como les decía Ahora sí Con Esa montura bonita Bien Ahora sí Que todo negro Ahí con la señora Marisela Nos sigues agradeciendo Y la raza Se sigue incluyendo Por acá Miren Estamos por acá Y ahí viene raza Del caracol De La joya De Bustamante Y ya vamos Para allá Y en el lienzo Dicen que ya está lleno Por ahí Lleno de llantes Llantes De carros Alrededor Ahorita van a ver Qué bonito El lienzo Se inauguró por acá Al fin que a mí me gusta Darle vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis Arrímese mi chata Arrímese mi chata Y dígame que sí Olvide lo pasado Y ahora me tiene Me gustan las morenas También quiero a las buenas A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la buena Entonces la morena Al fin de todos modos Para mí cualquiera es buena Voltera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sea solita Es toda la verdad Al fin que a mí me gusta Darle vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis Arrímese mi chata Arrímese mi chata Y dígame que sí Olvide lo pasado Y ahora me tiene a mí Cuesta mucho ser un hombre No se oferta Compañero Por aguantarme a lo macho Que estuve prisionero Sería aquel que te enseñara Odito y corredero Yo le dije al corazón Al tarde Que usted no sabe Que los hombres cuando nacen Ya traemos una clave En medio de la entrepierna Atocándole se sabe Así desea don Manuel Y del beso ya acordando Contrataron diez cobardes Para poder acabarlo Si hubieran sido dos buenos En la lluvia estaría cantando Sería porque su navaja Apilada siempre estaba Y no culpaba acercarse Para ver cómo cortaba Sin algo va a estar el luto También llora en Guazaclán Y esa banda del recodo Que bien muy triste está Cuando escuchan el corrido De este gallo de San Juan Acordando Contrataron diez cobardes Para poder acabarlo Si hubieran sido dos menos Darme en tus calles Y así sabe Si no tiene Por ahí Otros pretendientes De la barranita Que llorando está Me voy a comprar Chinera No tiene Me dijeron que eres fea, eso a mi no me interesa Porque nunca te he querido, con un cuerpo de belleza Aunque te ayude en la cariza, para mi eres mi princesa A mi las chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, siempre es mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Llega la peña Una treinta y ocho escuadra, empecé a montar acá Y nunca nadie me podrá alejar de ti 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 La burra de mi compadre ya no quiere caminar Me hace mención que por ahí está también la jugada de voleibol En unos momentos más tarde que se dé el veredicto de cuál equipo ganó Se les va a premiar aquí por conducto de nuestra ciudadana Brisa Berber Y Edison Urbina Presidentes municipales Presidentes municipales de Bustamante Acompañados también, claro que sí, sin faltar en ningún evento social Eventos de esta índole para divertir a este bonito municipio La señora Marisela Rodríguez también, madre de nuestra presidenta municipal Aquí presente y parte de su cabildo que por aquí anda con ella En representación de nuestra presidenta Brisa Berber En unos instantes más Daríamos inicio por ahí a una pequeña coladera Por ahí están los ejemplares Y a los amigos que gusten también montar por ahí un ejemplar Vayan escogiendo para que pasen a notarse aquí A ver aquí con el señor Camilo Que pasen a notarse aquí los Los que van a montar esos bonitos ejemplares Esos bonitos ejemplares van escogiendo Todos los ejemplares me dicen que tienen premio por ahí Les dicen que anime esa raza, raza bonita Ya que este ejido está de fiesta, está de manteles blancos hoy en este día Y vamos a pasar esta bonita tardeada aquí en Plutarco, Elías Calles Con todos ustedes gustando de esta amena charriada Esta charriada consiste en el coleadero Primeramente el coleadero Y posteriormente nos vamos al jaripeo Para que se van preparando esos charros Y esos de a caballo que van preparándose por ahí A ver si por aquí los organizadores nos auxilian En los corrales para soltar las novillonas ahí A los que van a colear Ahí por favor Por aquí este El aniversario del ejido Plutarco, Elías Calles Fue fundado en el año 1936 A la fecha Hoy está cumpliendo 84 años 84 años está cumpliendo El ejido Fue fundado en 1936 Para que tengan conocimiento Si hay alguna gente por ahí que Pues este A lo mejor este Se interesa en la historia aquí de El ejido Plutarco, Elías Calles Por ahí tenemos esas fechas este Que nos está dando El comisario de equidad De Plutarco, Elías Calles Y así sucesivamente Vamos a esperar un momento de que Los organizadores aquí Don Ignacio Mireles, por favor Este auxíles ahí con su gente En los corrales para dar inicio Al coleadero Porque la tarde es corta Se va a las 5 5 de la tarde Ya se está oscureciendo Lo bueno que por aquí tenemos reflectores Pero Para que la gente guste Esta amena Tardeada Esta bonita charreada De Jaripeo Coleadero Primeramente el coleadero No es con el coleadero Ya que Por aquí tenemos Las máximas autoridades Aquí presentes Acompañándonos En este magno evento Ya por ahí están afinando Los motores Los motores aquí Desde este grupo musical Que viene desde Jamuave A deleitarnos Unas bonitas Melodías Aquí le voy a pasar el cuaderno Al señor Camilo Por aquí ya están los jinetes Por aquí ya buscaron Algunos ejemplares A ver, dígame A ver, por ahí este El señor Camilo Nos va a auxiliar Con los bonitos ejemplares Que están ahí En los corrales Para que Enlisten A los jinetes Son primeramente Los jinetes Pasen a enlistarse Por ahí Y a los de a caballo Por favor Este van formándose También por ahí Ya que por ahí Les van a aventar Unos novillones Primeramente Ese aplauso Que se escucha No se escucha nada Por ahí Nos va a dar un mensaje Las palabras De bienvenida A nuestra ciudadana Presidenta municipal Brisa Berber Y Edison Y a la señora Marisela Rodríguez Adelante Bueno Buenas tardes compañeros Que nos acompañan De los diferentes ejidos En esta fiesta Que tenemos Hoy 11 de enero De 1922 Estamos celebrando El aniversario Un 11 de enero Pero de 1936 Cuando se fundó En este ejido Cuando nuestros padres Abuelos Lograron la oportunidad De ser dueño De estas parcelas Porque ellos fueron Medieros Con los hacendados Y nosotros Ya estamos gozando De esos privilegios De esas luchas De esa sed De esa hambre Que pasaron Los señores ejidatarios Fundadores De este ejido Primeramente Quiero agradecerle A la presidenta municipal Brisa Berber Rodríguez Que nos está acompañando Y que tuvo bien En venir a pintar Este bonito ruedo Para celebrar Para celebrar un rato De alegría Gusto Y no dejando A la expresidenta Marisela Rodríguez González Que fue la que dijo Yo me aviento Este ruedo Siendo una mujer Presidenta municipal Vemos este ruedo Este lienzo Charro Con todos Sus equipos Sus asientos Por eso Estamos agradecidos Que ella nos haya apoyado Y que nos siga apoyando La presidenta electa Que ahora es grisa Compañeros Bienvenidos Sean todos ustedes Y que se diviertan Y que tengan Un bonito retorno A sus ejidos Nada más Queremos Que nos apoyen El rato Quédenos Aquí en fiesta No queremos Novedades Ni queremos nada Que tengan Un feliz retorno A sus ejidos Así como vinieron Esperamos que lleguen Porque sus familias Allá los espera Muchas gracias Venga ese aplauso fuerte Estas son las palabras De nuestro comisariado Ejidal De aquí de Plutarco Elías Calles Para que vean Si les dio Algo de Una pequeña Reseña histórica Plutarco Elías Calles Que hoy se fundó Hoy fue un 11 de enero Pero de 1936 Que linda está la mañana El día en que vengo a saludarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste El día en que tú naciste Y en la fea del bautismo Cantaron los luis señores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos leó Levantando y de mañana Mira que ya amaneció Para entrar por tu ventana Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Por ahí están escogiendo Las novillonas Que van a ser para la cola Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y de venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantando y de mañana Mira que ya amaneció Muchas felicidades a este bonito ejido Que hoy está de manteles blancos Ese aplauso fuerte que se escuche Ya por ahí están separando Las novillonas que van a correr En la coleadera En la cola Para que se van preparando Los de a caballo Primero la coleadera Las novillonas de la coleadera Esto es de caballo Arreglas bajas que pasen por acá Avancenlas, avancenlas Se miraba muy masita Bonita y muy arreglada Tenía su carita de ángel Tenía su carita de ángel Pero en el fondo era amada Que era ligera de pies Le pusieron la avenada Su madre se lo decía Su madre se lo decía Hijita pórtate bien Con esas faldas rabanas No pienses que te ves bien Todos los hombres que alaban Todos los hombres que alaban Las mujeres al revés Que ya le decía a su madre La vida es para gozarla Me gusta ir a los bailes Con el que me dé la gana Y lo que la gente piense Eso no me importa nada Me gustaba el baile Me cantó el relato Me pasaba Parita y p'abajo Me miraba con mucho Y yo no solo Me pedían un poco Y le estaba todo A la asafuera de un baile Estaba la noche entrada Se escucharon dos disparos Después la noche era nada Pero entre los mantos rales Mataron a la avenada Se miraba muy bonita Cuando su cuerpo velaba Tenía su carita de ángel Y tu madre se los daba La vez por no hacerme caso Me moriste y quita amada Me gustaba el baile Me gustaba el baile Me gustó el relato En la pasada P'arriba y p'abajo Me gustó el baile En la pasada Me gustaba el baile Se medía y pquita amada ¿Veis? Andá Y que doña la avenada Para todos ustedes Que no son? Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogerlo Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!